A ver fuerte 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 Chifla hijo Chifla No sabe chiflar Hoy? No, no sabe Chifla pa Chifla Chifla No, oye fuerte fuerte, más fuerte A ver Otra vez, otra vez Otra vez A ver Eh, no sabe Chillo, ahorita viene Chifla de para rega Chiflale a mamá No, chiflale 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 hijo, chiflale Ella solo entiende los chiflidos Ay, loquicho ya Ay, loquicho Ay, ay, chiquillo Ay, como sube a ese niño cuando no está su madre Chifla a los elefantes Chifla hijo A los elefantes, chiflale A que sigan Ay, mamá Vamos para allá, para afuera Vente Vente Vamos a andar con tu mamá Ay, hijo Chifla Chifla, hijo Vente al perro Chifla, papá Chiflale al perro, hijo Chifla, hijo Hey Má Chiflale al perro Chifla, hijo Chifla, hijo Chifla, hijo Chiquillo Chifla, papá Chifla hijo Chiflale a ese wey Chiflale Mamá Ay tu mamá No chifla El barco no sabe chiflar Chifla hijo No sabe chiflar No sabe chiflar No sabe chiflar Mamá Mamá A ver chifla y ahorita viene Si chifla si viene Chifla hijo Mamá 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 Chifla hijo Chifla No quiere chiflar No quiere chiflar No quiere chiflar Lero lero Chiflale a las locas Chiflales pues Chiflales más Fuerte fuerte Chiflales Más fuerte fuerte Chiflales más Bien fuerte Más Más Bien fuerte Abrele ya salieron Chiflales más Chiflales más No quiere chiflar Ay el chiquillo Ahora quiere chiflar Vámonos Vámonos pues Apá Vámonos pues Cómo Tienen ¿Qué es eso?